Tema del video. Diabetes tipo 2. ¿Puede una alimentación saludable por sí sola prevenir a los bebés con sobrepeso en la diabetes gestacional? En 2017, el Journal of Pregnancy informó sobre un estudio sobre hijos de madres que lograron controlar su diabetes gestacional sólo con la dieta. Descubrieron que el control dietético funcionaba bien para evitar que sus bebés nacieran con sobrepeso. Investigadores del Royal Women's Hospital en Melbourne, Australia, examinaron los registros de todos los nacimientos en el hospital durante un período de un año. Las madres embarazadas diagnosticadas con diabetes gestacional que fueron tratadas con una dieta para la diabetes tenían un riesgo menor de dar a luz bebés grandes que aquellas madres con un embarazo saludable. A partir de esta información, los investigadores concluyeron que la diabetes gestacional controlada por dieta tenía un riesgo bajo de dar a luz a bebés con sobrepeso. La diabetes gestacional es la que se diagnostica sólo durante el embarazo. Lleva consigo el riesgo de que los bebés pesen más del percentil 90 o 95, definido como grande para la edad del embarazo. Si el niño es demasiado grande para el parto vaginal, puede ser necesaria una cesárea, o el niño puede sufrir una lesión en el hombro durante el parto vaginal. Los bebés pueden nacer con graves malformaciones del sistema nervioso. Se cree que esto es el efecto de los altos niveles de azúcar en los genes del embrión. Los bebés pueden nacer con niveles bajos de azúcar en sangre o tener dificultad para respirar. Los abortos espontáneos también son un riesgo. Las madres diagnósticas con diabetes gestacional corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 durante los próximos 5 a 10 años después del parto. Algunas madres con diabetes gestacional son tratadas con insulina o con un medicamento antidiabético oral, pero el uso de dieta y ejercicio evita el desarrollo de posibles efectos secundarios de los medicamentos antidiabéticos. Se aconseja a las mujeres con diabetes gestacional. Comer 3 comidas y 2 o 3 refrigerios al día para mantener uniforme los niveles de azúcar en sangre. La fruta debe ser limitada debido a su alto nivel de azúcar y los jugos de fruta deben evitarse por completo. Los líquidos con alto contenido de azúcar llevan el azúcar a los intestinos rápidamente y luego se absorbe rápidamente. La fruta entera contiene fibra que ralentiza la absorción de azúcar. Los productos de pan deben estar hechos de cereales integrales. Coma una variedad de vegetales frégicos o congelados de diferentes colores. Un poco de proteína en cada comida también ayuda a ralentizar la absorción del azúcar. Una cucharada de mantequilla de maní o de almendras sobre una tochtada integral es un desayuno ligero. Consulte a su médico, partera o dietista para obtener una dieta saludable y un plan de ejercicios. Los planes se pueden diseñar para cualquier preferencia personal, étnica o religiosa. Hacer ejercicio con regularidad ayudará a limitar el aumento de peso y preparará su cuerpo para el parto. Aunque controlar su enfermedad puede ser un gran desafío, la diabetes tipo DOC no es una condición con la que deba vivir. Puede realizar cambios simples en su rutina diaria y reducir tanto su peso como sus niveles de azúcar en sangre. Aguanta, cuanto más lo hagas.